¡Ay, muchas gracias! Están lindas. Bueno, mis muchachas y mis muchachos, nosotros vamos a compartir esta jornada, esta mañana de retiro espiritual. Yo les voy a pedir a ustedes un favor muy grande y es que hagan todo lo posible por imaginarse que no están aquí. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque yo les voy a invitar a una experiencia de retiro y obviamente estamos en un teatro. Y evidentemente el modo teatro es como cuando uno va a un concierto de un cantante o a una intervención de un comediante o a una conferencia de un hombre muy sabio, una mujer muy sabia, un doctor, una doctora que nos viene a hablar de un tema importantísimo. Y yo les voy a invitar esta mañana, durante toda esta jornada, terminando con la Santa Misa, que será la Santa Misa del domingo segundo de cuaresma. Es decir, que quienes participen en ella ya han cumplido su compromiso dominical, si quieren, porque uno puede volver a misa todos los días, la coda más linda del mundo. Pero yo los voy a invitar, es a una experiencia de retiro. Así que les voy a pedir que no se sientan en un teatro, sino que se sientan en una casa de retiros. Y que esta casa de retiros, llena de jardines, con fuentecitas, con una grutica de la Virgen, con una cabañita donde está el Santísimo Sacramento, con una velita encendida. Esta casa de retiros es el lugar donde hoy vamos a estar, en el desierto con Jesús, para vivir con él esos 40 días que salvan al mundo. Entonces, eso es como la invitación con la que comienzo haciéndoles, la invitación que empiezo haciéndoles a ustedes, de que vivamos esta mañana como si estuviéramos en un lugar de retiros bien bonito. Y voy a comenzar haciendo un momentico de oración. Y para hacer ese momentico de oración, que nos prepara ya para vivir esta jornada de retiro, voy a empezar con un salmo. El salmo 121, 120. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tropiece tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu vida. El Señor guarda tus entradas y salidas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Con el Padre, y al Hijo, 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 y al Hijo. Amén. Les invito a hacer una pequeña meditación y un ratico de oración interior con este hermoso salmo que acabamos de proclamar. Les recuerdo, es el salmo 121-120. ¿Por qué hablo de dos números, 121-120? Porque los salmos de la Biblia tienen dos numeraciones. La numeración hebraica, es decir, de la Biblia hebrea, que es la que normalmente más utilizamos. Y la numeración latina, propia de la Vulgata, la Biblia traducida por San Jerónimo al latín. ¿Qué es la que se usa en la liturgia? Quienes tengan la liturgia de las horas y quienes suelen rezar con la liturgia de las horas, como lo hacemos los sacerdotes y los consagrados, es el salmo 120. Pero quienes lo miran en la Biblia, la Biblia de Jerusalén, las Biblias modernas, verán que es el salmo 121. Eso porque a partir del salmo noveno, la versión hebraica parte el salmo noveno en dos y la versión latina deja el salmo noveno todo completico. Y ahí se dividen las numeraciones y por eso los salmos hasta el 140 y ya me acuerdo, que no me acuerdo, pobrecito de mí, que seré de yo, hasta el salmo 148 va la numeración dividida. Y en el salmo 148 se vuelven a juntar, recuerden hay 150 salmos. Este salmo 121 es uno de los salmos de las subidas. ¿Qué es eso de las subidas? Recuerden ustedes que a partir de la reforma religiosa realizada por el rey Josías, un rey santo y un rey muy bello, por el rey Josías en el año 620 a.C., todas las celebraciones religiosas y litúrgicas del pueblo de Israel quedaron centradas en el templo de Jerusalén. Y por eso, para celebrar las fiestas del Señor de todos los lugares de Palestina, de todos los lugares de Israel, había que subir, por eso se habla de subidas, había que subir a Jerusalén, había que ir a la montaña y había que subir en Jerusalén al monte Sion. Dentro de Jerusalén hay un montecito, que es el monte Sion. Y ahí, en la parte más alta del monte Sion, había que subir al templo. Por lo tanto, todo el rato estamos hablando de un camino de subida para ir a Jerusalén. Recuerdan ustedes, en el Evangelio de Lucas, que se nos habla que también Jesús, José y María, cuando el niño tenía 12 años, subieron a Jerusalén para celebrar la Pascua. Así que uno más o menos se puede imaginar que el camino que hicieron Jesús, José y María, y que nos narra Lucas, cuando el niño tenía 12 años, pero que lo más seguro lo hacían todos los años, el camino era más o menos el siguiente. A la altura de Cafarnaún, bajando el lago de Tibería, desde el lago de Genezaret, atravesaban el río Jordán para bajar, bordeando el río Jordán por la Transjordania y evitar bajar por Samaría, por aquello de que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, consideraban despreciables, pero también de alguna manera adversarios y enemigos a los samaritanos. Cosa por la cual, lo vamos a ver después en los evangelios, que más de una vez los samaritanos aparecen como marginados, como despreciables. Por eso llama tanto la atención que Jesús se siente en un pozo para dialogar con una mujer, que además de mujer, y ya eso lleva a un nivel de segregación o de marginación, es samaritana y que además de mujer y samaritana, tiene cinco maridos y el que tiene ahora no es su marido. Para que ustedes vayan viendo lo impresionante que es esa escena de la samaritana en el capítulo cuarto del Evangelio de Juan. Entonces bajaban por la Transjordania hasta la altura de Jericó, en Jericó volvían a pasar el río Jordán, atravesaban la ciudad, no sé si recuerdan, que saliendo de la ciudad hay un mendigo ciego que empieza a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí y que en alguno de los domingos de este año estaremos más o menos por el mes de septiembre ya que este año estamos leyendo Marcos, en uno de los domingos del año vamos a ir a ese texto que es tan bello, Jesús va saliendo de Jericó para subir a Jerusalén y grita el ciego Bartimeo pidiendo luz en sus ojos. Pues muy bien, Jesús, José y María comenzaban ese camino de su vida hacia Jerusalén y ustedes me hacen el favor y se van a ubicar en ese camino. La vida es un camino en su vida porque la vida es un camino de ascenso, es un camino difícil, un camino que cuesta. Yo le digo a la gente, a los padres de familia, recuerden que soy educador y que me dedico a la educación, yo les digo que a esta generación de niños y jóvenes les hemos mentido, les hemos mentido con buena intención porque queremos hacerles la vida agradable, llevadera, cómoda, confortable, con bienestar. Les hemos mentido y les hemos dicho que la vida es fácil, como si la vida fuera plana o fuera embajada y la vida es en su vida. La vida siempre cuesta, no hay nada fácil en la vida, ni siquiera nacer, a los niños les cuesta nacer y a las madres les cuesta que los niños nazcan y a partir de ese momento todo va a costar, cuesta aprender a caminar, cuesta aprender a hablar, cuestan los primeros días en la guardería y después cuestan los primeros días en la escuela, cuesta dejar de ser niño para volverse preadolescente y cuesta muchísimo la adolescencia y cuesta pasar por los años del colegio y cuesta aprender a tener amigos y cuesta enamorarse por primera vez y por segunda y por tercera y cuesta que te rompan el corazón y cuesta presentar el IFES y cuesta entrar a la universidad o no entrar a nada y cuesta encontrar dónde trabajar y cuesta encontrar para qué vine a este mundo y cuesta ser una pareja y cuesta ser una familia y cuesta tener hijos y cuesta volverse adulto y cuesta desgastarse y cuesta enfermarse y cuesta volverse anciano y viejo y menguar y cuesta morir. La vida es un camino en su vida. Entonces, cuando va a comenzar el camino, estamos, ya salimos de Jericói y va a comenzar el camino por la montaña para subir a Jerusalén, el salmista dice Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? ¿Y por qué dice eso? Porque es un camino peligroso, es un camino muy difícil. Primero que todo, es un camino en el mundo del desierto. No estamos en una tierra bucólica, verde, llena de abundancia de árboles, abundancia de aguas, de pasto, de frutales, de flores, como es nuestra privilegiada tierra tropical. Estamos en la Palestina, de la tierra que tiende a ser estéril, reseca, de montañas que parecen hechas de cartón y que todo lo que ve el caminante cuando sale de la ciudad y va a comenzar la subida son unos montes que intimidan con sus piedras, con su resequedad, con la ausencia de agua, con la ausencia de sombra, con la ausencia de bosques. Espera un camino lleno de realidades difíciles a lo largo de ese sendero. Es un camino pedregoso donde tropezarán los pies y ellos van con sandalias y en la sandalia el pie descalzo. Es un camino difícil por el sol en el día que en esas tierras puede ser abrazador y que te puede llevar a una situación difícil de enlandadura. Es un camino difícil en la noche porque en la noche en esas tierras desérticas puede bajar tanto la temperatura que incluso puedes morir de hipotermia. Pero sobre todo es un camino difícil porque en el camino hay grandes peligros. Hay fieras que te pueden atacar porque es un camino agreste, es un camino salvaje y fuera de eso hay bandidos que te pueden asaltar. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. ¿Recuerdan ese relato en el capítulo 10 de Lucas? Es ese camino, ese mismo camino donde hay bandidos que te dejan medio muerto tirado en el camino. Entonces el orante cuando va a comenzar el camino dice levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio. Yo te invito a que tú llegues a ese lugar hoy también. Tú tienes delante todo lo que falta por caminar, por caminar en un camino que nunca va a ser fácil ni llevadero y delante de ti se despliegan unas montañas que lo que te auguran son todas las penas, los tropiezos, los calores impresionantes y los fríos inmensos, el riesgo de las fieras que atacan, el riesgo de los asaltantes que aterrorizan. delante de ti tienes todo lo que tienes que vivir. Delante están todos los desafíos y tú al igual que el salmista dice levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio y el salmista se responde de una manera muy bella el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Es decir, con la fuerza de quien caminas cada día, con la fuerza de quien sigues adelante en el sendero de la vida con sus desafíos, con sus penas, con sus tribulaciones y dolores, con la fuerza de quien avanzas en esa realidad incierta de tu vida de tu vida con tu empresita, con tu tiendita, con tu empleo que no sabes si lo podrás mantener allí con la casa en la que cada día y más en esta época que estamos viviendo cada día nos preguntamos si vamos a poder pagar las cuentas, si vamos a poder hacer mercado, cómo vamos a hacer para sacar estos niños adelante, qué será de estos jóvenes con esta realidad tan compleja que tienen que vivir hoy en día con estos barrios donde en una esquina cualquiera en vez de ofrecerles salud les pueden ofrecer algo que les acabe la vida con drogas y con vicios entonces tú levantas los ojos a los montes te preguntas de dónde te vendrá el auxilio y te respondes que el auxilio te viene del Señor que hizo el cielo y la tierra y entonces miren lo que hace Dios por ti en ese camino miren lo que hace Dios no permitirá que tropiece tu pie recuerden que la primera dificultad de ese camino es que es un camino pedregoso y es un camino difícil no permitirá que tropiece tu pie y te va a decir algo muy bello tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de Israel a diferencia del celador del barrio que duerme toda la noche a diferencia del celador de la urbanización el Señor no duerme ni reposa traducción el Señor vive pendiente de ti está siempre pendiente de ti una de las cosas que más daño nos hace en la vida espiritual muchachos es que siempre que sufrimos y a todos nos toca sufrir siempre que sufrimos creemos que Dios está como como alejado de mí que le pasó a Dios donde está siempre hacemos como esa pregunta porque el Señor me abandonó porque el Señor no está conmigo si yo no le he fallado en nada porque además uno normalmente uno es muy benévolo en las evaluaciones que hace con uno mismo yo que soy tan santa yo que soy tan santo yo que no hago nunca ningún daño salvo hablar mal de los demás murmurar criticar hacer juicios pelear con los otros vivir enfadado bueno en fin pero yo que tan lindo tan linda que soy y el Señor porque me abandonó y el Señor porque me olvida y el Señor porque se aleja y el Señor porque como que no le importa todo lo que estamos todas las necesidades y problemas que tenemos en esta familia y te responde el salmista tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de Israel siempre está contigo y entonces miren lo que sigue haciendo el Señor el Señor te guarda su sombra o sea te da sombrita para irte llevando por el camino recuerdan que el camino es un camino desértico que hay mucho sol y que el sol pesa pero que en la noche hace mucho frío entonces miren él te guarda a su sombra está a tu derecha en la cultura hebrea quien se hace a la derecha de una persona a la derecha de una persona se hace el abogado el defensor el fiador el que pone la garantía el que asume la responsabilidad de defender de defender tu vida a eso en griego se le da un nombre que va a utilizar el evangelio de Juan cuando Jesús le hace una promesa a los discípulos el que se hace a la derecha es abogado es defensor es consejero consuela da garantía no falla nunca es el paráclito el señor está a tu derecha él va contigo él va poniendo el pecho a las circunstancias él es tu garante y tu fortaleza de tal manera que de día el sol no te hará daño ni la luna gélida y fría en la noche sino que él te va a cuidar por todo el camino de la vida y termina el salmo diciendo algo muy lindo el señor te guarda de todo mal él guarda tu vida el señor guarda tus entradas y salidas es decir el señor te guarda cuando subes a Jerusalén y cuando regresas de Jerusalén en todo momento el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre vamos entonces a volver a la imagen del camino la vida es un camino recuerden la hermosa canción de Héctor Ochoa el camino de la vida y entonces pensamos en que nuestra vida es un camino que ese camino tiene incertidumbres que ese camino es pedregoso que ese camino tiene momentos de sofoco y de bochorno que no aguantamos más y que el cansancio nos dice que ya no podemos más que ese camino tiene momentos de profundo frío en los cuales uno siente una gran soledad una gran ausencia una gran pérdida y un sentimiento de que he perdido el entusiasmo y la ilusión y el consuelo y la esperanza que ese camino tiene peligros de las cosas que nos muerden y de las cosas que nos atacan y de las realidades que nos atemorizan y que nos amedrentan que ese camino tiene asaltantes que nos roban la confianza que nos roban nuestra seguridad que nos roban nuestras cosas que nos roban nuestra tranquilidad que nos roban nuestro amor que nos roban el corazón que entregamos que nos golpean que nos dejan molidos al borde del camino aguardando que pase un buen samaritano que sane nuestras heridas con aceite y con vino y con el amor de su amor volvemos a ese camino y al volver a ese camino empezando el trasegar por el sendero rezamos todos juntos el salmo 121 levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que tropiece tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu vida el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo querido señor que nos guardas en el camino acompaña a tus hijos e hijas en esta jornada que vamos a hacer por el sendero del desierto a lo largo de esta mañana de sábado que te ofrecemos y que ponemos en tus manos quédate despiertito como sueles estar siempre despiertito con nosotros guarda nuestra alma y nuestra vida que para ti son preciosos que descansemos en la luz de tu mirada y que a nuestra derecha como paráclito que siempre nos protege estés siempre tú ahora y por siempre amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén listo pues muchachas amárrense los cinturones que vamos a arrancar aplaudan pues eso es para que se despierten bueno mis niños hoy esta jornadita que vamos a compartir va a tener tres momentos esta era la oracióncita para arrancar los tres momentos son los siguientes primero que todo los voy a invitar a que vayamos al desierto como lugar de encuentro con Dios esa va a ser la primera parte el desierto lugar de encuentro con Dios vamos a tener después del desierto lugar de encuentro con Dios un intermedio para descansar para tomar un poquito de aire y después de ese intermedio vamos a la segunda parte que vamos a estar con Jesús en el desierto en los 40 días que salvan al mundo y que nos salvan a nosotros y después de esa segunda parte culminaremos con la celebración de la Santa Misa del segundo domingo del tiempo de cuaresma ese es el programa de esta mañana que vamos a compartir vamos a salir todos muy santos muy santas muy convertidos muy transformados viviendo de una manera muy profunda esta cuaresma que el Señor nos ha regalado esta cuaresma del año 2024 la oración de la Eucaristía del domingo anterior expresaba el sentido de la cuaresma y decía lo siguiente Señor Dios nuestro concédenos que por las prácticas cuaresmales nosotros lleguemos a conocer cada vez mejor por el misterio de Cristo y por tu gracia llevemos una vida en la que lo que practiquemos sea agradable a ti esa oración que era la oración del domingo anterior en la Eucaristía habla de tres realidades que nosotros vamos a vivir a lo largo de los 40 días que dura la cuaresma la primera son las prácticas cuaresmales del sacramento de la cuaresma que incluso dice esa oración las prácticas del sacramento de la cuaresma esas prácticas cuaresmales son fundamentalmente tres la limosna la oración y el ayuno que ustedes ya lo vivieron el miércoles de ceniza con ese precioso texto del evangelio de Mateo donde Jesús enseña a vivir eso interiormente para que lo vea tu padre que está en lo secreto y tu padre que mira en lo secreto te recompensará la limosna no es únicamente dar limosna la limosna es el amor a los demás es ver la vida de uno como un don para los demás de servicio a los demás y de entrega a los demás esa es la práctica cuaresmal salir de uno mismo y pensar en los otros y pensar primero en los otros cosa que es muy difícil en una sociedad tan egoísta individualista como la sociedad en la cual estamos viviendo y hay que romper esa dinámica egolátrica y egocéntrica de un mundo que piensa primero en sí mismo y de último en el otro en los demás a quienes más normalmente se ve como adversarios que tenemos que vencer y no como hermanos y hermanas a los que tenemos que amar fíjense que vivimos en un mundo de enfrentamiento de confrontación de molestia de enojo de rabia hace nada más un momento aquí en la en la trasescena mientras yo me preparaba para salir acá alguien comentaba cómo eran las reuniones en la en los edificios de propiedad horizontal en las urbanizaciones que es que la gente no hay y no pelear es que fíjense bien la gente no hace sino pelear hoy en todas partes la gente pelea en las redes sociales la gente pelea por whatsapp la gente pelea cuando va al médico y alega con las pobres enfermeras y bravean al pobre celador y el celador te bravea a vos la gente pelea en el bus la gente pelea en la calle con el moto que se atravesó con el taxista que lo cerró la gente vive peleando es una cosa horrible pelean los políticos pelea el presidente por twitter pelea pelea el alcalde el exalcalde el gobernador el exgobernador somos un país que se odia y un mundo que se odia con una guerra en palestina con una guerra en ucrania con guerras en áfrica con tensiones en el mar de china con tensiones entre las dos coreas preparados para la guerra con misiles atómicos listos para destruirnos la cuaresma es amar salir del odio e ir al amor al perdón y a la reconciliación lo segundo es que la cuaresma es conectar con Dios y eso es lo que vamos a intentar hacer en esta mañana y el primer paso es que yo los voy a llevar al desierto y van a ver que el desierto no es el lugar desértico horrible que nosotros nos imaginamos en nuestra cultura sino que es el lugar de la presencia de la presencia hermosa del amor de Dios Dios se hace presente en el desierto Dios no se hace presente en la floresta por decirlo así en la frondosidad de un hermoso bosque porque recuerden que la humanidad se tiró el paraíso y por eso desde que la humanidad se tiró el paraíso que Dios había hecho para ella porque Dios nos había hecho un paraíso desde que la humanidad destruyó el paraíso Dios nos busca en el desierto ya que te fuiste a vivir al desierto yo te busco en el desierto y ese es el segundo signo de la cuaresma que a través de la oración conectamos con Dios donde habita Dios te lo dijo Mateo en el texto del miércoles de ceniza donde habita Dios en lo secreto y ahí en lo secreto te ve ahí en lo secreto te mira después nos vamos a fijar en eso tan bello que es el como Dios ve y el como Dios nos mira en lo secreto en ese lugar secreto donde solo está Él y donde solo estás tú ese lugar secreto según San Agustín queda en el interior más interior de tu propio interior no busques a Dios afuera que Dios afuera no está Dios es un habitante interior del interior más interior de ti tan interior de ti que a ti te cuesta ir allí porque a nosotros nos ponen a vivir afuera y uno se queda viviendo afuera en vez de ir a vivir adentro porque es adentro donde están los consuelos las esperanzas y el amor pero uno busca todo eso afuera porque nos dijeron que es afuera donde está la felicidad y afuera donde están las compensaciones y afuera donde están los consuelos que este mundo nos ofrece amargos consuelos que consuelan solo por un instante y después dejan más seca el alma y más sediento el corazón fíjense cuánta gente hoy en día vive todo el rato afuera que hace un celular en la vida de una persona mantenerlo afuera mantenerlo afuera viendo videos idiotas oyendo influencers tontos siempre viendo imágenes pasando así como locos siempre afuera 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 como si no hubiera nada entretenido adentro conecta contigo apaga todos los aparatos habidos y por haber y quédate contigo y entra en tu corazón y ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que mira en lo secreto te recompensará y el tercer signo de la cuaresma es el ayuno y el ayuno es en la vida cristiana dos cosas privarte de algo para dárselo a los pobres aquello de lo que te prives tú se lo das a los que sufren pero privarte de algo que te está que te está haciendo gravoso pesado difícil el camino porque llevas demasiado peso en estas últimas semanas yo he estado acompañando a mis niños a los retiros espirituales mis niños de noveno A noveno B noveno C estos días que siguen voy con los décimos a retiros y a mí hay algo que me llama mucho la atención y es que para tres cortos días que estamos en la casa de retiros ellos llevan una maleta como si fueran a ir a Europa una cosa gigante yo llevo una mochila y en la mochilita me cabe todo en cambio ellos con el maletín como si se fueran a cambiar de ropa tres veces al día una ropa para el desayuno otra para el almuerzo otra para la cena pijama nueva cada día la verdad es que lo que más llevan es comida como si fueran a atravesar el desierto cuando en verdad les van a dar un montón de comida en la casa de retiros los seres humanos solemos caminar por la vida con sobrepeso ese sobrepeso con el que caminamos son las cargas de nuestra vida miren nada más una cosa y no se me molesten por lo que voy a decir vivimos quejándonos de lo costosa que está la vida pero una buena parte de los costos son autoinfligidos me explico nosotros mismos hemos dicho que queremos más costos en la vida hay cosas que no son necesarias vos no necesitas un reloj inteligente los relojes son para dar la hora una cajita de mentolín es suficiente pero a vos se te metió en la cabeza que tenías que tener un reloj inteligente que te midiera los pasos las pulsaciones y que llamara a Emmy si te está dando un infarto vos no necesitas un celular de cinco millones de pesos una flecha de ciento ochenta mil hace exactamente lo mismo pero a vos te gusta el de cinco millones de pesos porque es más guay no es necesario tener banda ancha no hay que tener Netflix uno vive maravillosamente bien haciendo cosas muy entretenidas en familia como comer juntos y después dormir y todavía es posible ver la voz kids y a las nueve uno se acuesta nueve pasaditas pues porque es más larga la cosa pero a nosotros se nos metió en la cabeza que tenemos que tener de todo que el que no vaya a un crucero no ha vivido que tenemos que ir a nos ay me voy a meter con los paseos de Televiz no a los paseos de Televiz si tienen que ir ese costo si es necesario ay que pena por Dios pero además de esos sobrecostos y de esos sobrepesos los sobrepesos de los bienes materiales que muchas veces nos abruman están los sobrepesos de los resentimientos los rencores los recuerdos las tristezas las angustias las amarguras que llevamos siempre a nuestra espalda un pasado que nunca se va que nunca perdonamos que nunca superamos que seguimos recordando ayuna de eso y libérate y tu padre que mira en lo escondido te recompensará el desierto el desierto lugar de encuentro con Dios nosotros vivimos en una tierra exuberante maravillosa bucólica verde en este momento no muy verde por todo el verano que tenemos pero verde tan verde y tan maravillosa que nos podemos pasar semanas sin lluvia y aguanta miren que que bendecida y que preciosa es nuestra tierra que todavía después de tanto tiempo de verano el verde combate y el verde vence ante la sequedad y el estío y por eso como nuestro mundo es tan verde nos parece que el desierto es hostil que el desierto es desgarrador y que el desierto es amenazante pero para un pueblo que siempre vivió en el desierto y que su experiencia de Dios está atada al desierto el desierto es el lugar del encuentro el lugar donde experimentaron que Dios estaba presente hay muchísimos textos sobre el desierto yo les voy a proponer solamente unos cuantos no son los únicos pero les voy a proponer unos cuantos textos del desierto y miren lo que les voy a proponer el desierto el lugar donde Dios te ve el desierto el lugar donde Dios te hace una promesa el desierto el lugar donde Dios te salva el desierto el lugar donde Dios te sostiene para que puedas caminar la vida entera y por último el desierto el lugar donde Dios te lleva para volverte a amar aunque no merecía ser amado y sin embargo te lleva al desierto para renovar su amor primero ay pero no he dicho nada esperen primero el desierto el lugar donde Dios te ve imagínense muchachos les cuento la historia para que la puedan captar recuerdan a Abraham no Dios elige a Abraham Abraham tiene una esposa que se llama Sara Abraham un hombre mayor Sara también es una mujer mayor y resulta que no tienen hijos y en esa época la gente no se sentía feliz sin hijos ay que bien no tenemos hijos que eso es un estorbo y es muy complicado es mejor tener perro o gato y que yo yo estoy muy preocupado porque porque yo me pregunto quien va a pagar las pensiones de los que hoy tienen como 20 y pico de años será que el perro va a pagar algo a porvenir no sé o el gato yo estoy un poquito preocupado por eso pero bien entonces Abraham no tenía no tenía hijos y Sara su mujer le dice mira te presto mi esclava que se llama Agar para que te unas a ella a ver si ella te da un hijo la esclava la esclava se llamaba Agar y Abraham tiene relaciones con Agar Agar queda embarazada y va a tener un niño el niño va a ser Ismael hijo de Abraham pero resulta que Agar cuando queda embarazada se pone un poquito pretenciosa y le empieza a faltar al respeto a la señora a Sara ay yo estoy embarazada y usted no usted nunca le va a dar un hijo a don Abraham en cambio yo sí entonces está un poco creída y Sara le da rabia y entonces va Sara va y le pone la queja a Abraham y le dice la esclava embarazada me está faltando al respeto y Abraham como uno con la señora no me puede meter ya desde esa época no no con ustedes con ustedes sí claro ustedes son muy queridas yo estaba hablando de unas señoras que viven lejísimos entonces como uno con la señora no me puede meter Abraham dice mi hija haga lo que a usted le parezca obviamente eso dicho en términos bíblicos entonces dice así el texto esto está en el capítulo 16 del libro del Génesis Sarai maltrató Agar y ella huyó al desierto el ángel del señor la encontró junto a la fuente del desierto la fuente del camino del sur y le dijo Agar esclava de Sarai de dónde vienes y a dónde vas ella respondió vengo huyendo de mi señora el ángel del señor le dijo vuelve a tu señora y sométete a ella y el ángel del señor añadió haré tan grande tu descendencia que no se podrá contar y el ángel del señor concluyó mira estás en cinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre ismael porque el señor te ha escuchado en tu aflicción eso significa el nombre ismael el señor te ha escuchado en tu aflicción será como un potro salvaje él vencerá a todos aunque todos estén contra él y se apartará de sus hermanos Agar invocó el nombre del señor que le había hablado y dijo tú eres Dios el Dios que me ve he visto al que me ve por eso ese lugar se llama todavía hoy la fuente del que vive y me ve miren que lindo es una mujer que huye al desierto desesperada una mujer sin importancia es una esclava recuerden que es una esclava y en el camino al desierto le sale al encuentro Dios y Dios le hace la promesa más grande que Dios puede hacer un hijo y ese hijo lleva por nombre yo te he escuchado en tu aflicción es más si ustedes van más adelante en el libro del génesis vuelve a aparecer algo similar pero ya con el niño nacido y es que Agar tiene que volver a huir al desierto huyendo pero ya con el niño y el niño se está muriendo de sed y Agar no puede no puede ver morir a Ismael entonces lo deja bajo un arbusto y ella se aleja para no ver morir a su hijo y el niño llora llora de hambre llora de sed llora insolado llora de terror y vuelve a aparecer el Señor y el Señor dice he escuchado el llanto de Ismael Ismael es el padre del pueblo árabe haré inmensa tu descendencia y están separados los árabes contra los judíos hasta el día de hoy miren miren que es la profecía plenamente cumplida y esa profecía plenamente cumplida todavía hoy Ismael pelea contra Isaac e Isaac pelea contra Ismael pero es Dios que va al desierto y miren el nombre tan lindo que le da la esclava he visto al que me ve de los dolores más grandes que hay para un ser humano es sentir que no es visto cuando a uno no lo ven uno siente como si uno no fuera importante como si uno como si no lo notaran a uno por eso los niños pequeños llaman la atención y llaman la atención para ser vistos porque cuando son vistos cuando posamos nuestra vida en ellos entonces florecen reverdecen se alegran lo que más solicita muchas veces un niño es simplemente eso que lo miren o que lo escuchen y se llamará Ismael que significa te he escuchado en tu aflicción a veces un niño cuando no hay nadie en la casa se aporrea y se queda sentadito esperando que llegue la mamá y cuando llega la mamá se ponía a llorar se aguantó las lágrimas hasta que hubo alguien que oyera sus llantos y que viera sus lágrimas este es el desierto el lugar donde Dios te ve Dios te ve en tus penas Dios te ve cuando nadie más te ve Dios está pendiente de tus lágrimas y oye tus gritos en el desierto el desierto es el lugar donde Dios se fija en ti tú crees que nadie está pendiente de ti pero recuerda que no duerme ni reposa el guardián de Israel y que siempre a tu derecha está mirándote la mirada de Dios no juzga la mirada de Dios no critica la mirada de Dios no condena la mirada de Dios no hace una cuenta de cuántos defectos tienes o cuántas fallas o cuántos errores o cuántos pecados cometes la mirada de Dios te mira a ti por dentro y la mirada de Dios te ofrece su amor he visto al que me ve por eso ese lugar aún se llama hoy en día la fuente del que vive y me ve y cuando me ve me ama se han dado cuenta que el amor comienza por la mirada lo primero que hace un muchachito que se enamora de una niña es mirarla incluso en la época en que ella todavía no lo mira a él él clava la mirada en ella y hay momentos en que ella siente como si hubiera dos ojos clavados en su cabeza y ella voltea a mirar y el muchachito se hace que está escribiendo en el cuaderno o que está charlando con el del lado y cuando ella regresa a su posición original él se vuelve a quedar mirándola la mira y la mira y la mira y no se cansa de mirar y cuando se da uno cuenta de que dejamos de amar a alguien porque lo dejamos de mirar ustedes han reparado en el hecho de que cuando se disgustan con un ser querido lo primero que le retiran es la mirada y uno mira para otro lado y uno pone el hocico para el otro lado y entonces la mamá le tiene que decir a la muchacha a ver María Antonia mírame que te estoy hablando y es un mirar sin mirar porque la muchachita tiene los ojos ahí como echando para el techo que haceme caso oíme pues pues muy bien en los momentos más duros de tu vida en tus ausencias en tus penas en tus dolores en tus lágrimas en tus derrotas en tus enfermedades cada vez que te rompieron el corazón cada vez que no pudiste con la vida cada vez que creíste que ya no tendrías fuerza para nada más cada vez que desfalleciste en el desierto ahí estaba el que vive y te ve y te escuchó en su aflicción porque el mirar de Dios es amor imagínense que Jacob se peleó con su hermano Esaú porque le salió adelante la mamá lo disfrazó de Esaú con la ropa de Esaú le puso pelo en los brazos así como yo porque Jacob era lampiño y la mamá le puso pelitos para confundir a Isaac que estaba ciego y que Isaac le diera la bendición como hijo primogénito es decir como primero y Esaú se disgustó con su hermano y lo perseguía para matarlo entonces Jacob huye adivinen dónde al desierto esto está en el capítulo 28 del libro del Génesis Jacob llegó a un lugar y como ya se había puesto el sol se quedó allí para pasar la noche tomó allí mismo una piedra y la puso a manera de almohada y se echó a dormir en aquel lugar desértico y tuvo un sueño una escalera que arrancaba del suelo y tocaba el cielo con la cima y ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera el Señor estaba de pie en lo alto y le dijo yo soy el Señor tu Dios padre de Abraham y Dios de Isaac te daré la tierra en la que estás acostado a ti a tu descendencia tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra y ocuparás el oriente y el occidente el norte y el sur y todos los pueblos del mundo se bendecirán por tu causa yo estoy siempre contigo yo te guardaré donde quiera que vayas yo te haré regresar a tu tierra y no te abandonaré hasta cumplir la promesa Jacob se despertó y dijo realmente en este lugar está el Señor y yo no lo sabía y llamó aquel lugar la casa de Dios en hebreo Betel miren que bonito es un tipo que va huyendo y no es perfecto se ha disfrazado le ha mentido a su padre se ha dejado llevar por por lo que podríamos llamar la codicia de la madre porque él era el preferido y ha logrado engañar a su padre para conseguir la bendición y sin embargo al pequeño al lampiño al que menos importa porque el otro era el hermano mayor el primero el importante al pequeño al lampiño incluso al tramposito Dios le sale al encuentro en el desierto y se comunica con él en un sueño y le hace una promesa el Dios que te hace una promesa en el desierto cuál es la promesa que Dios te ha hecho a ti en tu desierto Dios siempre hace una promesa Dios es muy lindo Dios hace una promesa Dios se comunica con nosotros en el sueño y en ese sueño que es una manera como Dios habla en la sagrada escritura una de las maneras como habla Dios a través de los profetas a través de mensajeros de ángeles o a través del sueño y en ese sueño Dios hace la promesa de la tierra te daré esta tierra la promesa de prevalecer daré esta tierra a ti a tu descendencia y la promesa sobre todo de yo siempre estaré contigo y yo siempre te guardaré y te protegeré esa es la promesa que Dios te hace esta promesa es la promesa del antiguo testamento a nosotros nos han hecho una promesa aún mayor que ya está cumplida y esa promesa aún mayor es que nos han dado no sólo una tierra sino que nos han dado el cielo nos han dado no una casa en la tierra y Jacob llamó aquel lugar la casa de Dios sino que a nosotros nos han dado la casa eterna en la casa de mi padre hay muchas habitaciones yo me voy a prepararles lugar dice Jesús y desde que Jesús está con nosotros el Señor siempre nos guarda y siempre protege nuestras vidas el desierto es el lugar ¿cuál es el desierto? el desierto son las pruebas de la vida los momentos difíciles las angustias las preocupaciones los dolores las penas las tribulaciones las aflicciones las enfermedades las pérdidas las ausencias las despedidas todos esos momentos en que tú has sentido que no puedo más y sin embargo te has dado cuenta que si pudiste más y la prueba de eso es que estás aquí esta mañana y por qué pudiste más porque en el desierto Él siempre cumple la promesa Amén el tercer desierto es el desierto de la salvación de la libertad del paso a la libertad si ustedes quieren contemplar este desierto váyanse al libro del éxodo todo completo pero yo no les puedo leer aquí el libro del éxodo todo completo en el desierto es toda la salida de la esclavitud de Egipto salen de la esclavitud de Egipto se van al desierto 40 años por el desierto Dios le sale al encuentro de día la nube va protegiéndolos con su presencia de noche es una nube de fuego ellos hacen una tienda donde 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 se encuentran con Dios la nube desciende sobre la tienda Moisés entra a la tienda y habla con Dios cara a cara como un amigo habla con su amigo Moisés se va a la montaña adivinen cuántos días y cuántas noches 40 días y 40 noches en la montaña tenganlo presente porque con Jesús vamos a ir 40 días al desierto y después vamos a subir una montaña porque si Moisés fue importante Jesús es el salvador y todo lo que hace Moisés Jesús lo hace mejor porque Jesús lo hace en la plenitud de la plenitud de la plenitud y Moisés sube a la montaña y habla con Dios y cuando baja baja con el rostro resplandeciente tan resplandeciente que se lo tiene que cubrir con un velo porque a la gente el resplandor le rechina en los ojos nuestro Moisés el verdadero Moisés el gran Moisés el hermoso Moisés subirá a la montaña y no le resplandecerá el rostro sino todo su ser todo su ser inmensamente luminoso recuerden que pueden leer todo el libro del éxodo para ver a Dios salvar en el desierto en el libro del Deuteronomio hay un hermoso salmo que está en el capítulo 32 y ese hermoso salmo hace referencia también y trae recuerdo también de lo que es el paso por el desierto y yo les voy a leer unas estrofitas de ese salmo cuando el altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía los hijos del hombre trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios la porción del Señor fue su pueblo Jacob fue el lote de su heredad y miren esto tan bonito lo encontró en una tierra desierta en una soledad poblada de aullidos lo rodeó cuidando de él lo guardó como a las niñas de sus ojos como el águila incita a su unidad a revolar revolando sobre los polluelos así extendió el Señor sus alas los tomó y los llevó sobre sus plumas el Señor el Señor solo los condujo no hubo dioses extraños con él eso es lo que Dios hace en el desierto por la humanidad sale al desierto y elige un pueblo en una soledad poblada de aullidos vuelve la imagen del desierto como lugar de riesgo como lugar peligroso como lugar de fieras como lugar de asaltantes como lugar como lugar por el que va un pueblo muy vulnerable muy frágil y muy sufriente y sin embargo allí sale el Señor al encuentro lo rodea con su presencia los ama y los cuida como a las niñas de sus ojos lo rodea con sus alas aquí utiliza la imagen del águila que no solo rodea con sus alas a sus crías sino que las monta en las alas y vuela con sus con sus crías montadas en las alas miren que imagen tan bella de lo que hace Dios Jesús va a utilizar otra una imagen diferente en los evangelios va a decir cuántas veces he querido rodearte con el amor con el que la gallina cuida con sus plumas a sus pollitos ese es el amor de Dios que está salvando salvando de la esclavitud salvando del sufrimiento salvando salvando de la realidad en la cual el pueblo está perdido en el desierto sin encontrar el camino y Dios lo rodea con su amor con sus plumas con su ternura Dios te muestra el camino que lleva a la libertad y te hace pueblo de él te hace suyo ustedes calculen todas las veces que creen haber perdido el rumbo en la vida y en todas esas ocasiones que creen haber perdido el rumbo en la vida Dios se las ha ingeniado para como el águila cuidarte con sus plumas salirte al encuentro y salvar tu vida simplemente porque te amo uno nunca calcula lo delicado que es Dios porque uno tiende a pensar que uno está solo en la vida eso de pensar que a mí Dios me ha dejado solo en el fondo es una es arrogancia y orgullo porque es en el fondo creer que yo puedo solo tú solo no hubieras llegado ni a la esquina tú has podido llegar a donde has llegado hoy porque una fuerza invisible en cada momento te ha sostenido porque cuando dentro de ti había un no alguien puso un sí invencible dentro de ti y porque cuando ya te había resignado al cansancio o a ser vencido o vencida un combatiente interior luchó por ti y te llevó hasta el final del camino como el águila incita a su unidad arrebolando sobre los polluelos así el Señor te amó y te llevó sobre sus plumas y más de una vez ha sobrevolado la laguna del horror porque volabas en las alas de Dios imagínense nos vamos al capítulo 19 del libro primero de los reyes y les cuento el profeta Elías un profeta de Dios un profeta muy bello pero el problema del profeta es que está en una época que no es y en esa época que no es el rey la reina el estado lo persiguen para matarlo ya mataron a todos los profetas de Dios sólo queda uno y el que queda que es el profeta Elías lo están buscando para matarlo entonces él huye adivinen a dónde huye al desierto este no lo voy a leer porque es más larguito y ya me hicieron señas de que no me quedan sino como cinco minutos de vida y todo eso entonces se los voy a contar se los voy a contar ustedes perdónenme que los voy a contar Elías huye al desierto y camina un día entero por el desierto hasta que llega un árbol y en ese árbol se acuesta y se desea la muerte basta ya señor es preferible morir yo no valgo más que mis padres déjame morir ustedes calculen la tristeza la depresión la angustia la desesperanza que tiene el profeta ya ni siquiera quiere vivir y se echa debajo del árbol a morirse pero Dios tiene otros planes entonces Dios lo despierta y le muestra un pan y un jarro con agua y le dice levántate y come pero Elías está muy desanimado Elías está muy triste Elías está muy decepcionado tiene muy poquita esperanza entonces simplemente toma un poquito de pan bebe un poquito de agua y se vuelve a dormir pero Dios no se da por vencido lo vuelve a despertar y le dice esta bellísima frase que ustedes se van a aprender a partir del día de hoy levántate y come que el camino es superior a tus fuerzas y es demasiado largo para ti levántate y come que el camino es superior a tus fuerzas y es demasiado largo para ti y Elías se levanta come y con la fuerza de aquel alimento camina cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar al monte del Señor que le recuerda ese alimento que da fuerza para lo imposible la eucaristía no es cierto muchachos exacto entonces mis niños en el desierto Dios te sirve una mesa ya había servido una mesa para el pueblo de Israel recuerden el maná en el desierto Dios te sirve una mesa con el alimento que te da fuerzas para aquello para lo que tú no tienes fuerzas y para un camino que no termina cuando tú quieres sino que termina cuando termina el camino que es demasiado largo para ti hoy vivimos en una época tan alejada de Dios tan lejos de Dios una época tan vacía en la que la gente se ha acostumbrado a que todo tiene que ser tan fácil y tan al alcance que cada vez que se nos reclaman más fuerzas estamos dispuestos a darnos por vencidos y que cada vez queremos acortar más el camino y por eso hasta nos hemos inventado el derecho a que el camino sea más corto a que le pongamos un límite al camino cuando el camino estorbe y que cuando la vida duela y que cuando la vida cueste y que cuando la vida tenga sufrimiento nosotros podamos terminar el camino antes de tiempo y no recorrerlo completo 40 días y 40 noches hasta llegar al monte del Señor y entonces tú dirás pero ¿cómo hago? ¿con qué fuerzas lo hago? con el alimento que Dios te dio no con el que tú te das porque si comes el alimento que Dios te dio que es Jesucristo pan vivo bajado del cielo bebida de salvación si caminas con el alimento que Dios te dio igual que el profeta Elías caminarás toda tu vida hasta cumplir tu misión hasta completar tu vocación levántate y come y último texto del desierto yo sé que me hicieron señas pero en este momento me olvidó que seña era muy y último texto del desierto también se los cuento pero ahora le leo ahora le leo yo hago una trampita y ahora le leo el último texto del desierto hay muchos más porque la Biblia está llena de desiertos porque recuerden que el mundo palestinense es desértico así que el mundo de ellos es así este último texto del desierto habla de lo siguiente había un profeta el profeta Oseas que se casa con una mujer y la mujer se prostituye y lo deja por otros maridos la palabra marido en hebreo se dice igualito que como se dice Dios falso Baal se dice igualito entonces la mujer se va con amantes y deja al esposo que es el profeta pero los profetas son signo de Dios Oseas representa a Dios y la mujer adúltera promiscua prostituta representa a el pueblo de Israel y el pueblo de Israel ha abandonado a Dios que es el amor verdadero y se ha ido detrás de los ídolos que son el Dios falso fíjense bien y verán que eso sucede continuamente con que Dios se acuesta la humanidad hoy en día con que Dios se prostituye la humanidad uno de los primeros dioses con los que se acuesta y se prostituye es el dinero yo fui niño en esta ciudad en la década del 60 cuando yo vengo al teatro Pablo Tobón Uribe siempre siento una gran melancolía y una gran nostalgia porque al niño que yo fui le tocó que construyeran este teatro y alguna vez me senté en una de esas sillas para ver las óperas de la temporada de ópera de Medellín que había en esa época y cuántas veces acompañé a mi mamá a los hermosos conciertos sinfónicos de esa Medellín de finales de la década del 60 antes de que en Antioquia descubriéramos que se podía ser rico fácilmente comerciando droga si ustedes se fijan vivimos en un mundo que se acuesta con el dinero que se acuesta con los vicios que se acuesta con la droga que se acuesta con los vapeadores que se acuesta con la pornografía que se acuesta en esta ciudad que es turística se acuesta con el hecho de que nuestras niñas bellas y nuestros niños bellos pasan por los cuerpos de los turistas que vienen a comerciar con ellos un mundo donde lo que importa es la codicia donde lo que importa es la riqueza esos dioses falsos que se justifican porque siempre te prometen una vida feliz y han abandonado al amor primero y han abandonado al amor verdadero y ya perdí la cuenta de cuantas personas se precian se sienten orgullosas de haber abandonado a Dios para abrazar los amores que no son y después preguntan ¿por qué tanta soledad? y después preguntan ¿por qué la vida ya no tiene sentido? y ¿por qué las enfermedades mentales? y ¿por qué necesitamos una medicina para poder vivir un día más? porque los días se volvieron inaguantables porque tus ídolos no dan la vida porque tus ídolos vacían el alma porque estás agarrado a dioses de madera que no pueden salvar y abandonaste al amor verdadero te cavaste pozos agrietados que no tienen agua y abandonaste al manantial de agua fresca que te daba el amor y sin embargo miren lo que le dice el Señor a esa mujer prostituta por tanto esto es del profeta Oseas capítulo segundo y lleva por título el libro del buen amor te dice el Señor por tanto mira voy a volver a conquistarla me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón allí le daré sus viñas y el valle de la desgracia se convertirá en paso de la esperanza allí ella me volverá a amar como cuando era joven como cuando la saqué de la esclavitud en Egipto aquel día me volverás a llamar esposo mío y yo haré una alianza una alianza de paz con las fieras salvajes y con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra ya no habrá arcos ni espadas ni armas porque las romperé por todo el país y los haré dormir tranquilos me casaré contigo me casaré contigo para siempre me casaré contigo me casaré contigo a precio de justicia y de derecho de amor y de ternura me casaré contigo a precio a precio de fidelidad y conocerás al Señor y yo te escucharé y me compadeceré de ti me casaré contigo el desierto es el lugar del amor de un Dios que se enamora de su esposa prostituta y la vuelve a amar cuaresma es justamente esa época en que todos regresamos a Dios después de nuestros errores nuestras pérdidas nuestras equivocaciones y cuando creemos que lo que nos espera es un juicio lo que nos estaba aguardando en el desierto era el amor llegó se sentó en un pozo aguardó a una prostituta que llegó a mediodía a buscar agua y le entregó el corazón descansemos el relojito vamos a entrar en esta segunda parte de nuestro retiro de hoy de nuestra meditación de hoy yo les vuelvo a hacer énfasis en algo que evidentemente puede ser difícil por el contexto porque al fin de cuentas estamos en un teatro sentados a la manera de un teatro conmigo en un escenario y evidentemente eso nos genera como unos ecos como unas reflexiones de una situación en la cual uno asiste a un espectáculo quisiera en este momento aprovechar justamente para hacerle referencia a algo que dentro de ya muy poco vamos a vivir que es la experiencia de acompañar a Jesús en el camino de la cruz y es no vivir esa realidad del camino de la cruz de Jesús como quien asiste a un espectáculo que sucede allá sino como quien participa de una realidad que también me afecta a mí es decir ir con Jesús a caminar el camino de la cruz con Él sentarnos con Jesús a la mesa para celebrar la última cena que también está servida para mí participar de ese pan de vida y esa bebida de salvación que Jesús me ofrece salir con Él a orar al Getsemaní donde también yo derramaré un sudor espeso como gotas de sangre y luego también yo seguirlo a la casa de Anás y a la de Caifás y al Sanedrín y al pretorio con Poncio Pilato luego cargando con la cruz hasta el Gólgota y hasta la mañana del primer día de la semana cuando con María Magdalena lo estemos buscando en el jardín pero no como quien ve algo que sucede allá sino como quien vive algo que sucede aquí así pues que volvamos a retomar entonces un ritmo de participación y de oración no como quien escucha una conferencia porque yo no les estoy dando una conferencia sino que si ustedes se dan cuenta lo que estoy haciendo un poco es como orar en voz alta con la Sagrada Escritura regalándoles a ustedes unos pasajes de la Escritura para que ustedes también se acerquen ahí y hagan oración vayan vayan con la esclava al desierto y descúbranse mirados y escuchados por el Dios que sale al encuentro y que nunca abandona vayan con Jacob al desierto y sueñen con Dios que le regala una escalera para subir hacia él y que les les afirma la promesa de que le regalará una casa que esa casa es su corazón el lugar donde al fin descansaremos para siempre porque él guardará nuestras vidas vayan ustedes también con el pueblo de Israel atravesando el desierto con la confianza de que el Señor los lleva sobre sus plumas los cuida como a las niñas de sus ojos para sacarlos de la opresión la esclavitud y todo lo que destruye al ser humano y llevarlos a la libertad y a la promesa de una tierra que emana leche y miel vayan con el Señor al desierto donde cada vez que ustedes se quieren morir y ya no quieren vivir más y ya creen que no pueden más él les ofrece el alimento que les permite caminar 40 días y 40 noches para llegar hasta el monte del Señor y cumplir la parábola el arco de una existencia completa y por último déjense encontrar por el Señor en el desierto donde le llevará cada uno cada una de nosotros sus propias infidelidades las veces que hemos amado besado abrazado buscado otros amores que nos llenan el alma y que nos hemos quedado enredados perdidos entre ídolos que no colman y que ahora en el desierto escuchamos la voz de él que se quiere volver a casar conmigo conmigo que no lo merezco conmigo que quizá tal vez no lo amé y que sin embargo él nunca dejó de amarme y en sus ojos entre sus brazos y en el beso de sus labios vuelvo a ser joven vuelvo a ser hermosa y él me vuelve a amar vayan pues a esos lugares de la sagrada escritura y hagan una hermosa oración rindiéndose ante la ternura del eterno que muere de amor por ti en este momento muchachos en este ratico que vamos a seguir compartiendo vamos a ir con Jesús al desierto y entonces yo les voy a proponer dos textos y esos dos textos que les voy a proponer son los textos de las tentaciones de Jesús entonces vamos vamos a ir con Jesús al desierto al lugar donde él es tentado y vamos a contemplar las tentaciones de paso mis muchachos ustedes van a ir pensando en las tentaciones que ustedes tienen y han tenido en su vida les doy una clave que es bueno darla y que quienes van a la misa todos los días hace unas semanas hace hace unos 15 días cuando todavía no había empezado la cuaresma estábamos leyendo entre semana la carta del apóstol Santiago y en la carta del apóstol Santiago Santiago dice Dios no pone a prueba al hombre Dios no tienta la tentación no es obra de Dios la tentación es parte de la existencia humana la existencia humana está rodeada de tentación y el tentador es el enemigo el tentador no es Dios todo lo contrario quien te da fuerza quien te sostiene quien te quien te das quien te das certeza y solidez para que venza la tentación es Dios pero Dios no tienta y Dios no pone a prueba al hombre y vale la pena decirlo porque a la gente se le ocurren cosas como ay amiga es una prueba que te mandó el Señor ay tan querido no entonces además de que es una prueba le tengo que dar gracias no no muchachas Dios no manda pruebas Dios no manda enfermedades Dios no manda cánceres Dios no te quitó a tu papá Dios no te quitó a tu mamá Dios no te quitó a tu hijo porque necesitaba otro ángel en el cielo esas son carajadas que dice la gente perdónenme pero no Dios no funciona así Dios no inventó la muerte Dios inventó la vida y Dios nos regala la vida y como la vida humana la vida biológica es temporal nos regala su vida que es la vida eterna y nos la regala en su hijo pero Dios ni hizo la muerte ni hizo la pena ni hizo la tribulación ni hizo la enfermedad ni hizo la peladez económica ni hizo las deudas ni hizo la dian nada de eso ni el recibo de la factura de empresas públicas tampoco muy bien entonces sabiendo eso vamos a ir al lugar de la prueba al lugar de la tentación con Jesús porque como Jesús lo más de lindo se hizo hombre por nosotros y con nosotros compartió con nosotros y por nosotros la condición humana y la condición humana incluye ser tentado y el Señor se dejó tentar voy a leer dos textos de las tentaciones el primero el que proclamamos este año que es el evangelio de Marcos y el segundo más conocido por ustedes del evangelio de Mateo que tiene también uno muy parecido en Lucas pero voy a leer solo Mateo que trae las tres tentaciones clásicas pero primero empiezo con Marcos que fue el texto que leímos la semana pasada en la Santa Misa del evangelio según San Marcos capítulo primero versículos 12 al 13 entonces el espíritu lo empujó al desierto estuvo en el desierto 40 días Satanás lo ponía a prueba convivía con las fieras y los ángeles le servían punto y se acabó hermosísimo este texto de Marcos es un texto de una gran sobriedad de una gran sencillez y una gran concisión que describe Marcos Marcos describe lo que pasó en 40 días sí y no esta es la descripción de la vida entera de Jesús ustedes lo pueden entender de dos maneras la primera manera para entender este texto es que ustedes lo entiendan a pie de letra y a pie de letra es que después de esto el espíritu lo empujó al desierto que la imagen es muy bella empujar miren es esto y el espíritu empuja a Jesús al desierto lo lleva al desierto después de que si ustedes se devuelven en el evangelio de Marcos lo que hay antes es el bautismo en el Jordán y que es lo que sucede en el Jordán lo que sucede en el Jordán es una teofanía traducción una manifestación revelación mostración es decir que se muestra de Dios de Dios completo igualito o parecido a lo que vamos a vivir este domingo segundo en la montaña santa que es una manifestación una revelación una aparición una mostración de Dios completo ahí en el Jordán está el hijo amado el predilecto sobre el cual desciende el espíritu santo y se posa en él y se abren los cielos que es una manera simbólica de decir que se establece una plena comunicación entre lo divino y lo humano entre lo espiritual y lo tangible y que Dios se hace presente en Jesucristo y por eso se escucha en Jesucristo para Jesucristo y a través de Jesucristo para nosotros la voz del Padre este es mi hijo mi amado mi predilecto por lo tanto que tenemos en el relato del bautismo la Trinidad completa y uno suele entender el texto del bautismo como si eso hubiera pasado un momentico y terminado el momentico dejó de pasar y eso no es lo que te dice el Evangelio lo que te dice el Evangelio es que toda esa Trinidad completa tan bella va a empezar a vivir el Evangelio va a empezar a andar todo el camino con nosotros por eso es que Jesús va a decir se ha cumplido el tiempo ¿cuál tiempo? el tiempo de la espera el tiempo en que estábamos esperando que Dios cumpliera las promesas se ha cumplido el tiempo ya está cerca el reino de Dios es decir Dios ya está entre ustedes ¿por qué? porque Jesús está entre nosotros para vivir lo que se necesita conviértanse y crean en el Evangelio que es el texto que va a venir a continuación de este relato de las tentaciones entonces recuerden que Jesús está lleno de Espíritu Santo Jesús es el lugar del Espíritu Santo y este Señor del Espíritu este Señor en quien reposa el Espíritu el Espíritu lo envía al desierto lo empuja al desierto y aquí es donde les digo que lo puedes entender de dos maneras la manera número uno literalmente es que el Espíritu lleva a Jesús al desierto que es muy fácil a las afueras de cualquier cosa porque estamos en Palestina y la tierra es desértica entonces imagínense que lo lleva al desierto y 40 días allí en el desierto que está Jesús en oración y estando Jesús allí en oración en el desierto es tentado por Satanás que es lo que te dice el Evangelio de Marcos hubo una época cuando nace la vida religiosa en tiempos de San Antonio Abad esto es poco después de cuando el imperio romano ya se hace cristiano después de el edicto de Milán año 380 de nuestra era una época en que literalmente los cristianos que querían seguir más de cerca a Jesucristo se iban al desierto al desierto literal y el desierto sobre todo en los alrededores del mar muerto se llenó de cuevitas y en cada cuevita había un religioso rezando un eremita un ermitaño rezando porque tomaron el texto a pie de letra y se fueron al desierto a orar entre ellos San Antonio Abad entre ellos San Jerónimo y mientras tanto tomaba los textos bíblicos y los traducía al latín y fue la traducción al latín de la biblia que estuvo vigente hasta el siglo pasado con el concilio vaticano segundo pero pareciera que Marcos no te está diciendo eso Marcos te está diciendo más lo que te está describiendo Marcos es la vida entera de Jesús el espíritu empuja a Jesús al desierto y ahora les pregunto y cuál es el desierto el desierto no son los alrededores de Palestina el desierto del Negev o el desierto o el desierto del Sinaí o el desierto de Kadesh Barnea el desierto es la humanidad y la palabra se hizo hombre y puso su tienda en el desierto en medio de nosotros el espíritu envía a Jesucristo al mundo y el aquí en el mundo pasa 40 días 40 días en la tradición bíblica no son 40 días es decir un mes más 10 sino que 40 días en la tradición bíblica significa la vida entera volvamos atrás se acuerdan de Elías y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte del Señor cuánto caminó el resto de la vida eso es lo que te está diciendo el texto con la fuerza del alimento que Dios le dio Elías caminó la vida entera el espíritu es decir Dios la trinidad envía a Jesucristo al desierto del mundo para traer la buena noticia y esa es la vida entera de Jesús la vida entera de Jesús es la vida en el desierto con nosotros porque somos nosotros los que vivimos en el desierto en una soledad poblada de aullidos en un camino que hiere tus pies donde las montañas nos desafían porque está el riesgo de las fieras y de los asaltantes del sol en el día y la luna en la noche y volvimos a las imágenes del Salmo 121 y este desierto es el que Jesús viene a compartir con nosotros y que le pasa a uno en el desierto que lo tienta Satanás en este momento voy a hacer unos segundos de silencio para que tú caigas en la cuenta de todas las tentaciones que en la vida te ha puesto Satanás a ver comete esto bebe esto escribí esto grita esto decile hablale que se lo merece mira como está de buena esa vieja hombre quédate viendo esta bobada no hagas lo que tenés que hacer en fin ustedes repasen todas las tentaciones que han tenido en la vida y ahora no me salgan a mí no me han tentado nunca mi hijo conecte el cerebro con el resto del organismo que empezando por la tentación de creer que no tenés tentaciones que son como las señoras que se van a confesar con uno ay padre no sé de qué confesame y le da a uno una gana de sacar una vela y ponérsela a ver si me hace un milagro porque yo no había confesado una santa nunca en la vida yo apenas hablo un poquito mal de los demás lengua bifurcada entonces la vida entera de Jesús es esa vida tentada es muy bonito porque Jesús comparte en todo nuestra humanidad y como comparte en todo nuestra humanidad comparte la tentación Marcos no te dice cuáles son las tentaciones eso Marcos no te lo aclara pero tú después vas leyendo el evangelio y te vas dando cuenta que hay tentaciones para Jesús por ejemplo una tentación que le van a poner a Jesús haz un signo y creeremos en ti esa es una tentación haz un signo y creeremos en ti y entonces guau pum ta ay si tú eres el Mesías mira ya quedó claro y ahí ahí tienen ustedes una tentación otra tentación impresionante porque además va a venir de parte de un amigo quien dice la gente que soy yo y responde Simón Pedro tú eres el Mesías y entonces Jesús dice si hombre Simón pero el Mesías tiene que subir a Jerusalén ser juzgado ser condenado ser ejecutado y al tercer día resucitar y lo agarra Pedro se lo lleva aparte y le dice no señor eso no te puede pasar y Jesús le dice apártate de mí Satanás eres un tropiezo para mí ahí está la tentación ¿cómo así? ¿cómo así que usted va a ser un Mesías juzgado ejecutado condenado perseguido? no, no, no nosotros necesitamos un Mesías glorioso victorioso vencedor poderoso grandioso y usted va a resultar un Mesías humilde no ni se le ocurra y la tercera y más complicada tentación se acercan a la cruz y le dicen bájate de ahí y creeremos en ti la última tentación y ustedes imagínense que tenía el poder para hacerlo y sin embargo no lo hizo la última tentación entonces lo que nos está contando Marcos es por un lado si quieren lo leen a pie de letra Jesús se va al desierto y tiene un tiempo de retiro de 40 días en los cuales hace oración y allí lo tienta Satanás pero también y esto es lo segundo Marcos está describiendo la vida entera de Jesús una vida empujada por el Espíritu en el desierto del mundo y de la humanidad donde se deja tentar por Satanás ¿quién es el tentador? y les voy a dar tres nombres del tentador aquí lo llaman Satanás pero les voy a dar tres nombres del tentador para que ustedes conozcan al tentador el primer nombre del tentador que es el que más solemos usar es el diablo la palabra diablo en español es la traducción de la palabra diabolos en griego diabolos a pie de letra significa el que divide el gran divisor cuando se sabe que está actuando el diabolos cuando tú ves división donde debería haber unión al diabolos le fascina dividir ¿qué es lo primero que divide el diabolos? divide tu corazón te pone a ti contra ti y eso lo hace cada vez más pronto porque cada vez más pronto la gente pierde su unidad interior y se deja dividir interiormente ejemplo yo no valgo nada yo soy fea yo soy feo yo soy gorda no me gusta mi cuerpo a mí mi vida me apesta yo no debería vivir eso eres tú peleando contigo una obra perfecta del diabolos te pone a pelear contigo yo no valgo yo no sirvo el problema de mi casa soy yo yo me debería morir yo no debería haber nacido yo hago sufrir a la gente a quien insultas a ti a quien desprecias a ti a quien no valoras a ti cuál es la vida que no sostienes la tuya de quién te quejas de ti y ustedes se fijan peladitos peladitas de 11 12 13 años peleando consigo mismos porque el diabolos ya comenzó su labor que es la labor de dividir y lo primero que divide el diabolos es a una persona por dentro que divide el diabolos divide una pareja que un día se amó y al dividir una pareja que un día se amó rompe la sociedad rompe la sociedad porque rompe la familia al romper una familia rompe a los niños no se consuelen creyendo que eso lo arreglan los psicólogos y que todo eso termina reparándose no los niños a los que les tocó un mundo dividido nunca serán totalmente iguales de como eran ya llevan para siempre una herida en el alma pueden vivir con eso si claro los seres humanos somos capaces de sobrevivir en condiciones adversas pero eso no quiere decir que haya sido maravilloso y eso no quiere decir que nos lleven rota el alma yo recuerdo hace muchos años un torero español que se llamaba el Gillo creo que era el año de 1988 u 89 ya para entonces yo trabajaba con muchachos con niños en la presentación decían que llevaba yo 30 años trabajando con jóvenes eso es porque la hoja de vida se quedó vieja en verdad llevó 40 muy bien y entonces recuerdo recuerdo que ese torero el Gillo murió en el ruedo en una plaza de toros en España y que aparecía la fotografía en el periódico del momento en que el toro le da la cornada que lo mata y en el pie de foto aparecía que el cacho del toro había entrado en el corazón del torero y lo había abierto como un libro al día siguiente de salir esa noticia un niño de noveno me llevó la foto del periódico y me la mostró ¿vio padre? ¿vio esta noticia? y yo le dije mira que duro que impresionante la muerte de ese torero y él me dijo así quedó mi corazón cuando se separaron mis papás el diabolos divide una pareja una pareja que un día se prometió amor eterno una pareja que se gustaba y se dejó de gustar una pareja que se prometió fidelidad y no la cumplió una pareja que sabía aguantarse soportarse y dejó de hacerlo una pareja que se cansó de ser pareja el diabolos divide hermanos por una herencia por una sucesión por una casa por un apartamento por una discusión el diabolos divide una familia el diabolos divide un vecindario el diabolos divide una ciudad el diabolos divide un país el diabolos divide el mundo fíjense bien y verán que todo el conflicto que hay en el mundo es la obra del diabolos y el diabolos está funcionando y funciona impresionantemente bien tenemos un mundo dividido la segunda manera de hablar del maligno es hablar del demonio la palabra demonio viene de la palabra griega daimon que significa impulso fuerza una cosa que arrastra de ahí viene la palabra española dinámica que viene de la misma raíz daimon el demonio es la fuerza que te arrastra que te lleva que te impulsa que te jala para ir hacia un lado es lo que le fascina al daimon al daimon le fascina atraerte jalarte impulsarte llamarte motivarte moverte excita tu deseo y te hace desear lo que no te conviene pero te impulsa te mueve para que tú sigas ese deseo esa es la obra del daimon y por eso la gente siente que el daimon es como tan atractivo como tan seductor porque además es el padre de la mentira llega a tu lado y te vende que eso que hace daño te hace bien y que eso que no te conviene es lo que tú más quieres en la vida y entonces se le para aquí en la orejita al peladito al peladito de 17 años se le para en la orejita y le dice no es cierto que tú tienes muchos problemas en la casa no es cierto que a vos nadie te comprende y que vos a veces te sentís mal yo sí te comprendo yo estoy de tu lado mira en esta fiesta están repartiendo tu si proba el tu si verás cómo te va a sentir de bien vas a volar vas a ser libre te vas a sentir súper chévere hacerme caso y pasas bueno disfrutar ven ese es el daimón el daimón es súper súper atractivo ustedes no imaginen por qué uno cae en la tentación uno cae en la tentación porque sabrosa si no fuera sabrosa uno no caería en la tentación uno por qué mete con otra vieja porque está más buena que un pan o sea fuera bien horrorosa y bien horrible y a uno no se le no se le arrebata nada pero como está entonces uno es que el daimón el daimón es más tramposo que hasta hay porque a uno le atrae la plata porque el daimón te dice mira con esto te vas a poder comprar lo que querés ya no vas a tener esa peladez tan horrible que tenés ay pero no será malo no no penses en eso total todos roban todos roban roban los políticos roban los senadores roban los congresistas roban todo el mundo roba esto es chiquito no hay nota y vos te lo mereces te vas a dar la vida que vos siempre te has merecido ven el daimón como es de horrible el daimón y tercera manera de hablar del maligno satanás satanás si ustedes lo quieren encontrar en la sagrada escritura ustedes encuentran a satanás en el libro de job y en el libro de job satanás aparece como un ángel que está en la corte de dios y el pobre dios que es todo lindo porque dios es muy queridito y dios es muy inocente el pobre dios llega y le dice oíste te has fijado en mi hijo Job como es de bueno como es de lindo como es de santo y llega satanás pues claro cualquiera si usted le ha dado de todo y no le falta nada deje que pierda lo que tiene y verá que empieza a hablar mal de usted y como bobo cariao mata la mama entonces dios le dice bueno pero a él no lo toques me haces el favor y me lo dejas sanito es un texto muy impresionante si ustedes alguna vez se leen al menos el comienzo del libro de job el libro de job es muy difícil de leer pero el comienzo es más facilito de leer porque es el relato y ustedes verán que job en un día lo pierde todo pierde sus hijos sus hijas sus bienes sus caminos sus ovejas sus pastores todo absolutamente todo Job se rasga las vestiduras se rapa el pelo se acuesta en el piso y dice el señor me lo dio el señor me lo quitó como quiso el señor así se hizo bendito sea el nombre del señor y entonces llega a dios más contento que hasta y viste mi muchacho no habló mal de mí y llega satanás y dice claro como usted no me dejó tocarlo y entonces dios le dice bueno pero no lo mates recuerden que es un relato no es historia job no existió es un relato bíblico para aprender un relato que escribieron los que escribió el espíritu santo que escribieron los redactores sagrados para que nosotros conociéramos a dios pero job no es un personaje histórico entonces satanás va y le y le transmite la lepra y job queda enfermo de lepra que es la enfermedad más terrible de la antigüedad del antiguo testamento y sin embargo job no reniega de dios que es de lo que se trata aprender a entender que el sufrimiento no es culpa de dios un libro muy sabio un libro muy sabio y por lo tanto la actitud del hombre es recibir los golpes de la vida con entereza y al final del libro dios le da hijos hijas y bienes en mayor abundancia de lo que alguna vez los tuvo y satanás queda vencido traducción quien es satanás el sapo del curso que pone quejas ese satanás viendo a ver de que te acusa es el acusetas si ustedes leen en el libro del apocalipsis uno de los himnos dice que fue precipitado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro dios día y noche es el que pone las quejas el que lleva y dice el que lleva y dice todo lo negativo y para poder decir lo negativo te hace caer en lo negativo para poder demostrarle a dios que no merece ser salvado que no merece su amor satanás no es tu amigo es tu enemigo y quiere que quedes mal con dios y para que quedes mal con dios te hace traicionarlo para que tú para que tú reniegues de él te lleva siempre a renegar de dios el día que tú te quejas de dios satanás está triunfando en la vida está está guete está más feliz que marrano estrenando lazo porque logró lo que quería que tú perdieras la fe y si ustedes se fijan tenemos las tres realidades funcionando a todo chorro en el mundo de hoy tenemos un mundo dividido un país dividido una ciudad dividida familias divididas parejas divididas personas divididas la obra del diabolos tenemos a la gente dejándose arrastrar por los impulsos más primitivos por la promiscuidad por la droga por el alcohol por los vicios por el enriquecimiento ilícito por la trata de personas por el narcotráfico por la violencia por la delincuencia por la criminalidad por el odio por el rencor por los resentimientos por la rabia por el enojo por la envidia por la avaricia por la vanidad por la lujuria por las millones de páginas porno que hay en internet y a las cuales la gente está pegada que da miedo ese es el daimón y tenemos a un mundo que cada vez se precia más de no tener fe y la razón para no tener fe es que dios ya no está con nosotros y no lo necesitamos y es el triunfo de las cucetas mira esta humanidad no se merece tu amor porque te ha abandonado te ha traicionado y ya no cree en ti la labor del diabolos del daimón y de satanás y con eso vino a luchar Jesús y Jesús lo venció nos vamos a ir de Marcos y nos vamos a acercar un momentico entonces a las tentaciones clásicas y las tentaciones clásicas son las de Mateo también de Lucas no se enreden con ciertas cosas que no son importantes pero a ver en la Biblia hay unos relatos que son narraciones literarias para dejar una enseñanza y que las narran como son orientales en forma de historia pero no necesariamente son personajes históricos eso se aplica al libro de Job al libro de Tobías al libro de Jonás que no necesariamente fue un personaje histórico y eso es claro pero es que vos no necesitas que sea un personaje histórico es que vos lees la Sagrada Escritura es para aprender la lección de Dios que te da ahí Jonás te enseña que Dios se arrepiente cuando tú te conviertes de corazón Tobías te enseña que te debes dejar guiar por Dios por el camino porque Dios todo lo sana todo lo cura y todo lo repara Job te enseña a tener la paciencia y la mansedumbre para soportar el sufrimiento y de esa manera nunca renegar de Dios porque Dios es tu valía tu garantía tu confianza pero no se me enreden por eso que eso es eso eso es secundario y tal muy bien nos vamos a Mateo arranca igualito que Marcos el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo aquí no es Satanás sino el diabolos para que el diablo lo pusiera a prueba para que lo tentara Jesús ayunó 40 días con sus noches que pueden ser 40 días es decir un mes más 10 días o puede ser la vida entera recuerden que están las dos maneras como podemos leer el texto y al final sintió hambre esto de al final sintió hambre es muy interesante porque el diabolos nunca te ataca cuando eres fuerte te ataca cuando estás débil es decir recién salido de unos retiros el diablo no te ataca acabaste de salir de retiros lloraste y todo te confesaste comulgaste después de 10 años que no comulgabas estás súper confiada en ti misma estás súper confiado estás rezando el rosario todos los días estás en un grupo en un grupo apostólico en un grupo de oración vas que da miedo pero dos meses después hay un problema en tu casa se enfermó tu hermano estás con unas deudas y ahí cuando te empezás a volver frágil y cuando te rompe el mundo el mundo espectacular cuando sientes hambre ataca el diabolos porque es ahí cuando te ve débil el tentador se le acercó y le dijo si eres el hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Jesús le contestó no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios quien es la palabra de Dios Jesucristo cuál es la palabra que sale de la boca de Dios Jesucristo no sólo se vive de pan sino de Jesucristo entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa lo puso en lo más alto del templo y le dijo si eres el hijo de Dios tírate abajo porque está escrito encargaré a sus ángeles que cuiden de ti y también te llevarán en sus brazos para que tu pie no tropiece con las piedras Jesús le repuso también está escrito no tentarás al Señor tu Dios después se lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra en su esplendor y le dijo todo eso te lo daré si caes a mis pies y me adoras entonces Jesús le replicó apártate de mi Satanás porque está escrito al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás entonces el diablo lo dejó y se acercó los ángeles y se pusieron a servirlo ahí tienen ustedes pues las tres tentaciones clásicas conviértelos las piedras en pan lánzate de lo más alto del templo que los ángeles te recogerán y no dejarán que tu pie tropiece contra la piedra y dar todos los reinos del mundo a cambio de que te postres ante mí y me adores primera cosa caigan en la cuenta de lo siguiente ninguna de las tentaciones es una tentación moral traducción si se fijan bien el diablo nunca le propone a Jesús hacer algo malo ninguna tentación es moral el diablo no le dice oíste Jesús vayamos y asaltemos un banco el diablo no le propone robar no le propone matar no le propone fornicar no le propone mentir el diablo no le propone una maldad objetiva sino que aparentemente le propone cosas buenas tienes hambre pan quieres que te reconozcan y que la gente te siga un gran signo lánzate desde lo alto y que te vean que no que no caes al vacío sino que te recogen los ángeles o dominar todos los pueblos de la tierra para que tú seas el rey de reyes el señor de los señores fíjense que no le está proponiendo nada malo que le propone el diablo a Jesús piensen que le propone exacto que sea mesías de otra manera no a la manera de Dios no a la manera de Dios sino a la manera del mundo usando el poder para su propio beneficio llamando la atención y buscando aplauso reconocimiento y halago y poseyendo todos los reinos de la tierra que quiere decir eso que las tentaciones del diabolos no apuntan en primer lugar a tu moralidad a tu sentido del bien y del mal sino que la tentación del diabolos apunta a tu vocación a quien tú eres y a quien tienes que ser por eso no les extrañe que cuando la gente se aleja de Dios y cae en la tentación sacan como disculpa adivinen que no están haciendo nada malo y que al fin de cuentas lo que yo hago es normal yo ya perdí la cuenta de cuántas veces mis alumnos y alumnas dicen que las tonterías que están haciendo son normales porque las hace todo el mundo y que al fin de cuentas es con buena intención y que yo no quería hacer ningún daño y que tiene eso de malo venlo lo inteligente que es el demonio lo inteligente que es el diabolos porque el diabolos a la larga no te está proponiendo de entrada algo tan malo que tú digas inmediatamente que no como se te ocurre en principio no te está proponiendo eso a ti te llega a ti te llega a la tentación y te dice robémosle cinco millones de pesos a tu vecino y tú dices no yo no robo pero llega y te dice ve mira tenemos una pirámide muy bacana cada quien pone cinco millones y mes y medio después le llega un milloncito más y le vamos a robar cinco millones al vecino solo que con apariencia de que es un negocio normal si todo el mundo está metido en eso porque mira María Victoria se metió en eso y metió plata aunque la María que vos conoces también metió plata y ya le llegó y es lo más normal del mundo todo el mundo lo hace donde está el problema además que yo no lo hice con mala intención porque yo tenía una necesidad muy grande porque mi hijo ya me termina once y lo tengo que matricular en la universidad bla 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 ven ven como ven como suena el pecado y el pecado se disfraza de que no ha hecho nada malo lo que quiere el demonio contigo no es que tú hagas algo malo lo que quiere el demonio contigo es que tú te traiciones a ti mismo y tú no seas tú y eso es lo que le propone el demonio a Jesús tú tienes poder porque eres el hijo de Dios utiliza el poder en beneficio propio transforma piedras en pan hey tú viniste a este mundo para ser salvador pero la gente no se da cuenta de que tú eres el salvador no te reconoce por lo tanto haz un gran signo tírate desde lo alto del templo que todo el mundo lo vea y cuando todo el mundo lo vea y aplauda ese es ese es ese es y ya no hay que pasar por dificultades ya no hay que convencer a la gente te evitaste las bienaventuranzas las parábolas el grupo de discípulos que no te entiende ese es ese es ven que es el camino corto es es el atajo para que utilizar el camino largo si podemos utilizar el corto el inmediato el éxito ya el éxito a cualquier a cualquier precio y la tercera tentación que además es muy simpática quien es el rey de reyes y el señor de señores Jesucristo no es cierto pero es el rey de reyes y el señor de señores porque pasó por donde por la cruz y que él está proponiendo el diablo yo te doy el rey de reyes y el señor de señores pero sin cruz te evito la cruz póstrate ante mí y me adoras es decir en vez del dios verdadero que es el amor entregado en una cruz el dios falso que es el egoísmo que es el egocentrismo y el evitar dar la vida por nadie a excepción de por uno mismo primero yo segundo yo tercero yo cuarto yo quinto yo después de mí el diluvio si ustedes se fijan además en estas tres tentaciones están las tres grandes realidades con las que el mundo corrompe el corazón del ser humano y esas tres grandes realidades son el poder el valer y el tener el poder utiliza tu poder para transformar las piedras en pan donde se le mide la calidad a un ser humano en la manera como usa el poder el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente fíjense por ejemplo una de las cosas más brutales y más y más abominables que hizo el narcotráfico en nuestra ciudad ustedes se devuelven a la década del 60 y a qué aspiraba un jovencito de un barrio de un barrio marginal un jovencito de un barrio marginal en la década del 60 deseaba tal vez terminar sus estudios para ponerse a trabajar en un trabajito honrado y con ese trabajo honrado conseguirle una casita a la mamá la casita quedaba en ese mismo barrio porque la gente no necesitaba vivir en Llano Grande en esa época uno en esa época era feliz en Campo Valdés o en Aranjuez o en Manrique no había todavía disparado la necesidad de cambiar de estrato esa enfermedad de tener que cambiar de estrato vino después en esa época el Renault 4 era un carrazo no era necesario tener Toyota era una época muy bella una época muy inocente hasta que llegó el narcotráfico y le dijo al muchachito de 17 años que aquí tenía una mini UCI y que aquí tenía plata y que aquí tenía viejas las que quisiera y que aquí tenía trago y que aquí tenía droga y que podía ser el dios de su barrio y entonces el corazón de los muchachitos de esta ciudad cambió y cambió porque tenían poder el poder cambia a la gente y si no vean ustedes como cuando están abajo son tan mansitos y tan queridos se toman fotos con los niños cargan al bebé saludan a la viejita y cuando llegan al poder ni le dirigen el saludo a nadie y aprovechan los cuatro años para robar ¿por qué? porque ese es el poder porque el poder corrompe el corazón del ser humano ahí tienen ustedes la primera gran tentación y la primera gran tentación es el uso del poder y que dijo Jesús no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios tengan en cuenta que Jesús vence al demonio siempre siempre con la palabra de Dios no con la palabra de él siempre con la sagrada escritura la segunda tentación es impresionante hoy en día es la tentación del reconocimiento del valer del aplauso de la admiración del asombro del ser importante del llamar la atención de ser una figura de tener estrellato de ser importante la fama el valer tírate desde lo alto del templo que te recojan los ángeles y creerán en ti y si ustedes se fijan esa es la dictadura del mundo actual una dictadura de que tenés que tener no sé cuántos seguidores en facebook o en instagram o en tiktok de que tenés que ser un influencer tiene que creer en ti la gente tienes que tener seguidores gente que que sea tu fan que viene de fanático que terrible palabra pero bien viene de fanático es decir unas viejas locas que lo persiguen a uno por un parque porque es una fanática o un fanático son unos brutos sin camiseta que se agarran a golpes porque el uno es del azul y el otro es del verde es un fanático gente que no tiene cerebro sino que tienen un media neurona en la cabeza y vean que el mundo de hoy es así que el mundo de hoy sigue al famoso Dios no es un influencer Jesucristo no está en redes hay curas en redes yo no tengo redes I'm sorry todo lo que aparezca mi nombre no es mío tengo whatsapp con mis hermanitas y con mi comunidad religiosa punto no tengo nada detesto ese mundo alguna vez recibí un correo que me decía padre cuál es su twitter yo quiero seguirlo y yo le respondí a mí no vale la pena seguirme el único que vale la pena seguir es Jesucristo y te voy a dar el twitter de Jesucristo arroba Mateo arroba Marcos arroba Lucas y arroba San Juan y la tercera tentación es el tener ahí tienes los reinos del mundo ahí tienes el montón de dinero el montón de dólares el montón de bienes materiales estamos ante una generación de familias que ha corrompido el corazón de los niños diciéndoles que la felicidad son los bienes materiales y los hemos llenado de bienes materiales sin que los necesiten y cuando se han dado cuenta que los bienes materiales no llenan porque nunca llenan y que adorar a los bienes materiales y postrarse delante del ídolo de los bienes materiales deja vacío el corazón la mayoría de las veces ya es demasiado tarde porque ya para entonces la vida ha perdido su sentido a la primera tentación Jesús la venció con la palabra de Dios no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios traducción el verdadero poder no es nuestro poder el verdadero poder es el poder de la palabra y la palabra de Dios es la palabra de vida la segunda tentación la vence Jesús está escrito no tentarás al Señor tu Dios traducción no pretendas ser más grande más luminoso que Dios déjale la luz a Él que brille Él que vean las buenas obras de ustedes y den gloria al Padre que está en el cielo la vida nuestra no es para gloriarme yo sino para que la gloria sea para Dios y la tercera tentación al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás nos servimos a la riqueza nos servimos al dinero nos servimos a las posesiones nos servimos a los bienes no vivimos para eso que si vivimos para Dios vivimos y si morimos para el Señor morimos en la vida y en la muerte somos del Señor Amén y entonces mis niños cuál es la buena noticia de lo que pasó en el desierto que Jesús ya vivió tu combate y que Él vino a este mundo y se dejó tentar por el diablo y venció venció para ti porque en Jesús también tú venciste el diablo no tiene ninguna oportunidad arriba de Dios no hay nadie sólo de Él es el poder sólo de Él es la gloria si tú pierdes la fe le das poder al daimon y el daimon no tiene poder es una serpiente que se arrastra por la tierra y no puede nada vénsela con la palabra de Dios tal vez tú no puedas pero el Señor sí puede Él la venció en los 40 días que salvaron al mundo y en Él todo lo podemos todo lo logramos y todo lo vencemos ánimo yo he vencido al mundo y termino ah no I'm sorry no si me han hecho señas desde hace rato pues que la pauta que todo esto que este video va muy largo que vamos a necesitar no un día festivo sino como tres seguidos para poderlo pasar que no sabemos en qué momento vamos a poder poner el aviso de la actigel o lo que sea no complicadísimo se dieron cuenta muchachas porque hay más muchachas que muchachos se dieron cuenta que en el relato de Marcos termina diciendo convivía con las fieras a usted no les pareció muy raro ese texto resulta que Marcos te dice que cuando Jesús vence la tentación el desierto se transforma en exacto se transforma en un paraíso no es la única vez en las sagradas escrituras les voy a adelantar algo aunque esto que voy a decir esto que voy a decir es del domingo de Pascua a Jesús lo crucifican en una cumbre pelada que por eso la llaman la calavera pero después San Juan va a decir que en el lugar donde lo crucificaron cuando ya cuando ya entregó el espíritu y le abrieron el costado y salió sangre y agua y cayó sobre la tierra ustedes se imaginan esa belleza de sangre y agua del costado del Señor cayendo sobre la tierra adivinen que le pasó a la tierra dice San Juan en el lugar donde lo crucificaron había un jardín ven que lindo pues muy bien aquí sucedió lo mismo cuando el vence la tentación el desierto devuelve una selva y se llena de animalitos y les voy a leer uno de los textos más bellos de la Biblia del capítulo 11 del profeta Isaías y simplemente lo leo y con eso terminamos dice así entonces el lobo y el cordero estarán juntos y la pantera se tumbará junto al cabrito el novillo y el león engordarán el uno al lado del otro y un niño chiquito será el pastor la vaca comerá pasto igual que el oso y sus crías jugarán juntas el león comerá paja igual que el buey el niño jugará metiendo la mano en el agujero de la culebra la criatura la criatura meterá la mano en el hueco de la serpiente y no habrá daño ni dolor ni estrago ni violencia en todo mi monte santo porque el país estará lleno del amor de Dios como lleno está el mar del agua del océano amén